Y por primera vez las autoridades revelaron una grabación en la que se escucha el espeluznante testimonio del indigente cuyo rostro fue desfigurado a mordidas por el llamado caníbal de Miami. Julie Ferrer tiene los detalles. Son las primeras declaraciones que le da Ronald Popo a los detectives mientras narra el escalofriante episodio que vivió el pasado 26 de mayo cuando sin ningún motivo aparente fue atacado por Rudy Eugene. En la grabación que fue hecha el 19 de julio, la víctima recuerda a su agresor como un hombre alto y fornido que vestía ropa oscura. Le pareció que antes de atacarlo se había bajado de un auto. Popo dijo que al principio el agresor se mostró amable, pero de repente se volvió loco, se le tiró encima y comenzó a gritarle. Popo aún no entiende por qué fue el blanco de la furia de Eugene. Aseguró que su atacante no utilizó ningún arma, solo su fuerza bruta. El ataque fue captado por cámaras de seguridad y terminó cuando el agresor murió a tiros a manos de un agente. A mí me enorgullece saber de que este señor todavía tiene vida, está haciendo una recuperación buena y de que él se siente afortunado que la policía de Miami salvó su vida. El indigente que perdió un ojo y quedó ciego aún se encuentra recluido en un centro médico donde ha sido sometido a varias cirugías. Después de 14 minutos de interrogatorio, el señor Popo comenzó a presentar señales de cansancio. Fue así como decidieron poner fin a la única grabación que tienen de su testimonio. Desde Miami, Julie Ferrer, Primer Impacto.